Me hizo daño Tu adiós Pa' que negar Lo evidente Fui tu ejemplo Ante la gente Que también los hombres sabemos llorar Me hizo daño Tu adiós No hay yo Que hacer sin tus besos Y aunque implore Tu regreso Yo se bien Que tu nunca regresaras Me hizo daño Tu adiós Y no encuentro Ya el alivio Pa' lidiar con el dolor De saber Que te he perdido Y la idea De pensar Que a lo mejor hay alguien más Me trae Bien jodido Me hizo daño Tu adiós Solo a mi Me pasa esto Gastar tanto llanto en ti No estaba en mi presupuesto Buena suerte Y ojalá La vida no te paga igual Y sientas Lo que yo siento Me hizo daño Tu adiós Pero a pesar de todo De amarte No me arrepiento Y sigue de nuevo Pura carnaval Me hizo daño Tu adiós Y no encuentro Ya el alivio Pa' lidiar con el dolor De saber Que te he perdido Y la idea De pensar Que a lo mejor hay alguien más Me trae Bien jodido Me hizo daño Tu adiós Solo a mi Me pasa esto Gastar tanto llanto en ti No estaba en mi presupuesto Buena suerte Y ojalá La vida no te paga igual Y sientas Lo que yo siento Me hizo daño Tu adiós Pero a pesar de todo De amarte No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.